El Hospital Simulado William Osler es un proyecto académico que nace de la necesidad de integrar el nuevo currículo de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes basado por competencias y actividades profesionales esenciales con el desarrollo de competencias técnicas y no técnicas dentro de los estudiantes de medicina. Tenemos jornadas que están distribuidas en la mañana y en la tarde con actividades que se desarrollan en diferentes ámbitos clínicos como urgencias, consulta externa, hospitalización, salas de cirugía, salas de reanimación, consultas de promoción y prevención y adicional a esto tenemos laboratorios o talleres específicos en habilidades de procedimientos que se desarrollan bajo el formato de simulación clínica. Es muy importante que nosotros volvamos a estar ya otra vez de manera presencial y pues la facultad ha hecho un esfuerzo enorme. Siento que la universidad se ha esmerado un montón en tratar de hacer esto lo más ameno posible. Nos han dado un montón de equipos y de protección para poder hacerlo más seguro también para nosotros. He tenido la oportunidad de practicar en conjunto con los profesores y los estudiantes procedimientos que no se ven tan frecuentemente en el día a día. En el caso mío, reanimación cardiopulmenar básica y avanzada. Pienso que es un espacio que se ha adecuado de una manera muy buena a la situación en la que estamos viviendo ahora y están teniendo todos los implementos de protección, de seguridad. Esto nos permite tener una aproximación un poco más cálida con los estudiantes y no a través de una pantalla como veníamos haciéndolo anteriormente. De esta manera tenemos un espacio de aprendizaje con un clima de aprendizaje que es lo suficientemente seguro para que nuestros estudiantes, nuestros docentes y pacientes puedan integrarse y practicar y aprender de manera segura y sin temor a equivocarse y a utilizar el espacio y el tiempo necesario para poder aprender.